Si quieres que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, solo dale click en suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Muy buenos días amigos de YouTube, aquí Gamestep y yo hoy vengo con un nuevo video para mi canal, para mis suscriptores. Y bueno señor, resulta que hoy hablaremos de un mod donde podremos robar la joyería evangélico, el cual tiene muchas, pero que muchas mejoras en cuanto a su jugabilidad, mecánicas, transiciones y que sobre el papel es bastante bueno para ser verdad. Pero antes, quiero mandar varios saludos por aquí a las personas que apoyaron mi anterior video. El primer saludo para el amigo Andrés Ortiz, Alexander Vargas, Enzo Cintiani, Cosas Random 2030, Ariel Duarte, Gallegol El Gamer, Piero Berrospi, Retro Gamer 512, Raulito Gamer, Santi Peralta y Gabriel Rojas. De verdad, se los agradezco a un mundo a ustedes que comentaron, compartieron, dieron like, absolutamente todo. A todas las personas que, bueno, interactuaron con este video, de verdad, se los agradezco a un mundo porque eso es lo que nos ayuda a seguir creciendo. Si eres un fiel seguidor del canal, te darás cuenta que ya yo había subido un mod parecido a este, pero que por el simple hecho de que ya no le daban soporte, no era una buena alternativa. Este, por el contrario, hace que podamos obtener un nivel muchísimo más alto de realismo y subió mucho, pero que mucho más la vara en lo que respecta a poder hacer una vez más el golpe evangélico. Lo primero que debemos hacer es presionar la tecla E cuando estemos cerca de la puerta de dicha tienda. Tendremos que acabar con el guardia que se encuentra en la puerta para poder hacer todo más tranquilamente. Luego, pasamos a desactivar las cámaras una por una. Y por último, lo que debemos hacer es presionar la tecla E nuevamente para romper cada uno de los mostradores, los cuales nos van a dar las joyas que tanto necesitamos para llevarlas al comprador. Como se pueden dar cuenta, la seguridad de la tienda y sus animaciones en general mejoraron muchísimo. Gracias por ver el video. Luego de haber hecho eso, tendremos que subir a nuestro auto, pero si la policía ya nos detectó, debemos escapar de ella rápidamente. Cuando ya no tengamos estrellas de búsqueda. Aparecerá una línea amarilla en el mapa, la cual indica a dónde debemos llevar dichas joyas. En lo que estemos allí, nos ubicaremos en el círculo amarillo este que está aquí. Entregaremos la mercancía y nos pagarán. Este mod es uno de los más completos en su tipo y la verdad es que muy pocos son los que llegan a este nivel. Comparado con el que subí hace mucho tiempo, la verdad es que este es una obra maestra. A simple vista se puede ver muy básico, pero si nos ponemos a pensar, no hay forma de que en el propio juego podamos robar la tienda sin que nos cargue nuestra última partida sin darnos el dinero o algo por haber hecho eso. Cosa que me parece muy mal de Rockstar, ya que cuando se termina la historia no hay mucho que hacer y las misiones secundarias son muy cortas. En contraste con la inmersión que contamos en las misiones principales. Si eres fan de alargar la historia, aunque sea un poco más, este tipo de modificaciones son para ti. Nos ayudará a pulir esos aspectos que Rockstar nunca se preocupó en trabajar. Y sí, Rockstar, es la verdad. Y nos daremos el lujo de poder cobrar por ello además. Yo espero que en un futuro podamos ver un GTA al cual le amplíen mucho las misiones principales como en la vieja confiable, el GTA San Andreas. El cual gozó de una muy buena reputación por ser el juego con las misiones más largas de toda la saga. Y que a día de hoy sigue siendo un referente frente a cualquier título actual de esta franquicia. Pero lo que sí podemos hacer es instalar mods para llevar nuestras horas de juego al siguiente nivel. En el que podamos sentir que después de todo al terminar el juego todavía hay cosas por hacer o descubrir. Y ahora sí, pasamos al escritorio para que sepas cómo instalarlo. Antes de empezar te recuerdo que hagas una copia de seguridad antes de instalar cualquier mod. Dicho esto, comencemos. Vamos a necesitar Scrihook 5, Scrihook Bedonet, Nati Bayui y Vangelico. Bueno, este es el mod, ¿no? Ok, vamos a abrir aquí Scrihook 5. Lo abrimos, lo ponemos por acá. Y vamos a buscar dónde se instaló nuestro GTA V. Entonces, bueno, a mí por ejemplo se me instaló aquí. Bueno, como ven en esta carpeta. Y vamos aquí a la carpetita BIM. Entramos a ella y pasamos todo esto, absolutamente todo, para acá. En lo que ya lo tengamos allí. Vamos ahora con el Scrihook 5.net. Lo abrimos. Y como ven aquí, bueno, el Scrihook 5, esto es una anotación que voy a hacer. Bueno, un inciso. Que el Scrihook 5.net siempre se está actualizando. Entonces, si tú ves más archivos aquí, no importa. Solo pásalos al GTA V. Eso es todo. O sea, los agarramos todos. Absolutamente todos. Si hay más, no importa. Agarran también esos archivos. Y los pasan todos para acá. Ok. En lo que ya esté allí, vamos a cerrar aquí. Vamos a ir con el Lative UI. Lo abrimos. Y vamos a crear una carpeta llamada Scrips. Bueno, en donde está nuestro GTA V. Vamos a hacer clic derecho. Nuevo. Carpeta. Y aquí ponemos Scrips. Ok. Presionamos Enter. Y ya estará creada. Entramos a ella. Y pasamos estos dos archivos que ustedes están viendo aquí para acá. Ok. En lo que ya lo tengamos allí. Vamos a cerrar aquí. Y ahora vamos con Vangelico. Lo abrimos. Y pasamos estos tres archivos hacia allí. O sea, hacia la carpeta Scrips que acabamos de crear. Y donde pasamos en Lative UI. Ok. Ahí ya está. Solo cerramos aquí. Cerramos aquí. Y podemos ir a nuestro GTA V a disfrutar de ello. Si te informó. Te gustó. Te sirvió. Te ayudó. Lo que sea. Absolutamente cualquier cosa. Por favor, dale like para poder llegar a esa meta de 70 likes. Y bueno, yo poder seguir trayéndote este tipo de videos de mods. También te recuerdo que tengo Discord. Por aquí, bueno, puedes ver varias cosas. Por ejemplo, esto. Fotos únicas. Que precisamente. Bueno, aquí la gente sube fotos de cualquier cosa. Aunque el que más se la pasa activo, como ves allí, es ese Casas. Que precisamente, bueno, es este fondo de pantalla. El que está aquí entre esta foto. Y bueno, también puedes, qué sé yo, ver la lista de mods pedidos por sub. Que aquí, bueno, pongo cualquier mod que me pidas tú como suscriptor. Cualquier persona que llegue y me diga. Bueno, mira, quiero que subas tal mod y toda la cosa. Bueno, yo lo anoto aquí. Y en algún momento lo subiré. Y bueno, aquí puedes hablar con todas las personas del canal. Cualquier persona que haya llegado aquí a Discord. Y bueno, si te gustó este video. Dale like. Comenta, suscríbete. Comparte que la verdad me ayudarías un montón. Bueno, señores. Hasta el siguiente video.